I've been so lost without you I've been so blessed beat Yado tu me no jani, Kendi Yado tu me no jani, Kendi Ni yo tu pela jani, Kendi Ni yo tu pela jani, Kendi Yado tu me no jani, Kendi Si no te veo, mi corazón siente amare por ti Si no te veo, mi corazón siente amare por ti Ik tu mojdi dil di, Kendi Ni taayuta do del vich, Rendi Jide tu me re sarni, Lendi Yado de jani, Maud ji, Kendi Yado tu me no jani, 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 Kendi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!